Hola Cecia, buenos días, qué gusto saludarle Carolina Lanza, amigos que nos escuchan y que nos ven a nivel nacional. En este preciso momento pues hemos visitado el mercado San Isidro, uno de los más emblemáticos y más grandes de la ciudad. Hemos venido específicamente al sector de carnes porque es lo que más está vendiendo. Desde las 4 de la mañana estaban abiertas las pesas, como se le llama a cada una de las carnicerías. En los mercados de esta zona a nivel general hay un incremento de 4 lempiras en carne. Hay un incremento a nivel general de 4 lempiras en las carnes, pero están abastecidos, Cecia, hasta la pata los mercados capitalinos. Y el San Isidro es uno de los mercados que vende al Pro Mayor y hay que decirlo, es un mercado seguro, es un mercado con un sistema de vigilancia y es un mercado que mantiene un proceso de nivelación casi siempre. Oxen, un gusto saludarle, buenos días, los precios de las carnes para esta Navidad y para los que van a comprar nacatamales o los que van a hacer cualquier tipo de corte. Muy buenos días, Bride, sí, un gusto saludarles. Tenemos los precios de lo que es, precio general, porque tuvimos un incremento de 4 lempiras, que teníamos a 58 lempiras, lo incrementamos de un solo, se fue arriba con un incremento de 4 lempiras, que es a 62 lempiras. Tenemos lo que es tajo, chuleta, costilla y lomo, un precio general para todos los clientes que nos quieran visitar, para los tamales, o sea, las cenas navideñas y todo. También tenemos lo que es la pierna con hueso, que esa la tenemos a un precio de 58 lempiras general. Para los clientes que nos quieran venir a visitar, también tenemos, o sea, lo que ya todo el mundo sabe, que el mercado San Isidro es reconocido también, por su amplia trayectoria, al igual que, o sea, más seguro. Tenemos un sistema de seguridad que nos pueden visitar y no les va a pasar nada. O sea, sabe que tenemos seguridad privada y también igual a nosotros, creo que cada uno de sus locatarios también cuenta con su sistema de cámara de vigilancia, al igual que, o sea, es un sistema seguro. Y también podemos ver, o sea, el mercado está abastecido. ¿En cuánto conseguimos una pierna aquí en el mercado San Isidro? ¿En qué precio en promedio andan las piernas de cerdo para mañana? Eh, está, depende de la libra que quiera, o sea, tenemos de 15 en adelante. Tenemos de 15, de hasta 12, de 12 libras en adelante. Pueden ir a buscar la pierna que usted quiera, y aquí las tenemos, o sea, les tenemos el producto fresco, eso es lo importante que tenemos siempre. ¿En qué horario se están atendiendo en esta zona, Joxana? Tenemos un horario de, nosotros estamos disponibles abiertos aquí desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es la hora que se cierra el mercado. Hasta esa hora estamos disponibles. Ahora, ¿el producto de destazo sí es fresco, cerdo del día? Eh, sí, a diario nosotros estamos destazando, o sea, por eso se garantiza que el mercado San Isidro sea 100% garantizado producto fresco a diario. Si usted puede ver, puede recorrer, o sea, a diario usted va a ver que todo el producto es fresco, todo el producto que tenemos es fresco. Solo me confirma, el incremento no es aquí, o sea, que el incremento ya vino así, es del destazo, o sea, de los productores arriba. Exactamente, o sea, no es que nosotros queramos incrementar, no. Ya el incremento nos viene a nosotros ya, ya nos viene a los porcicultores, nos viene el incremento, o sea, que nosotros aunque queramos mantener el precio, tenemos que aumentarlo. Gracias a Joxan. Decirlo, es un mercado que hemos visto seguridad, la presencia de la policía militar del orden público, de la policía nacional, hay un incremento a nivel general de mercados, cuatro lempiras, no son buenas noticias, pero ya han manifestado que no es en punto, sino que es en canal, o sea, la distribuidora ya lo trajo así, pese a un congelamiento de...